Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de las 5 claves para tu marca personal, comunicación en redes sociales, que nos la va a dar Leti Bedeblin en esta charla. Ella es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por el INES Barcelona, tiene un Executive MBA por la Deusto Business School en Bilbao, el cual finalizó en Nueva York. También tiene un posgrado en Marketing Digital e Inbound Marketing en INESDI, Digital Business School en Barcelona. Y lo más importante es que es fundadora de Fitness School, que es por lo que estamos aquí hoy para disfrutar de su charla, es la que trabaja desarrollando marcas personales para profesionales del entrenamiento, de la fisioterapia, de la nutrición y de la psicología, sobre todo gestionando redes sociales. Entonces, a partir de aquí, os dejo con la charla de Leti, espero que la disfrutéis y avisaros, informaros de que tenéis un chat por el que podéis escribir, por si acaso tenéis dudas o algo, porque al final del todo, realizaremos una sesión de dudas, cuestiones y preguntas. ¿Vale? A partir de aquí, Leti, te dejo al mando y nada, disfrutad mucho. ¿Vale? Pues buenas tardes a todos, vamos a arrancar y primero os quiero decir que si podéis tener el móvil a mano, porque como nuestra marca personal somos nosotros mismos, vamos a ver, la gente cuando oye hablar de nosotros, lo primero que hacemos es googlearnos. Entonces, no hace falta que lo hagáis ahora, pero sobre todo para la gente que luego lo vaya a ver en diferido, si cogéis el móvil y googleáis vuestro nombre y apellido, tenéis que ver qué es lo que va a salir de vosotros y saber que ahora mismo esa es la imagen que vosotros estáis proyectando a nivel digital. ¿Vale? Entonces, os presento a mi calavera bombilla, que es Skully, que es mi compañero virtual, porque cuando uno emprende y al final vive de su propia marca personal, como es mi caso y como seguramente podéis ser algunos de vosotros, pues crearte un amigo imaginario te da bastante compañía en esos momentos en los que puedes mantener una conversación hasta con un compañero. Así que vamos allá, mira, me gustaría explicaros así como los tres grandes bloques que vamos a ver, primero exactamente entender lo que es la marca personal, cuáles son los cinco puntos clave que conforman tu marca personal, desgranándola un poquito, que esto será fundamentalmente el esqueleto, o sea, la sesión no permite hacer un desarrollo completo, obviamente, de lo que es una marca personal, pero sí un esqueleto, como si dijéramos, las bases es anatomía, fisiología y biomecánica, pues un poquito esta es la idea, que entendamos cuáles son las bases de nuestra marca personal y luego la parte de la comunicación. En una marca personal siempre tenemos que tener en cuenta primero lo que es el propio esqueleto de la marca y luego es la parte de comunicación y dentro de la parte de comunicación, pues ya si hay webs, si hay redes sociales, hoy en concreto, para no dilatarnos mucho y sacarle el máximo jugo, pues nos vamos a centrar en la parte de Instagram, que es actualmente la red social por excelencia, sobre todo en nuestro sector y luego en el sector moda, en el sector fooding, ¿vale? Venga. Cualquier pregunta que se os vaya ocurriendo a medida que avancemos, la ponéis en el chat para luego que no se nos vaya olvidando, ¿vale? Vamos primero a saber qué es exactamente lo de la marca personal. La marca personal parece que es ahora un concepto que hemos inventado, igual que si sois entrenadores, el hit, parece que se ha inventado ahora. O sea, nada de esto se ha inventado ahora, lo que sí que es cierto que está tomando una relevancia muy importante desde el punto de vista que al final el poder de las personas es lo que juega un papel más importante como profesionales y en nuestro sector del fitness y de la salud todavía más. porque suelen confiar mucho en nosotros por encima de la tecnología, que es algo que tenemos que aprovechar, pues al final en las personas. ¿Cuántas veces nos dicen? Pues te llamo a ti, he venido, vengo a entrenar contigo porque eres tú. Es que vengo porque me han recomendado y quiero que me toques tú. Al final de esto se trata la relación. Entonces tu marca personal es al final la percepción que tienen las otras personas sobre ti y lo que realmente están pensando sobre ti cuando tú no estás, lo que le trasladan de una persona a las otras cuando tú no estás. Y esa es la parte de transmitir a nivel de comunicación de forma consciente lo que tú realmente como profesional quieres transmitir. De aquí que luego cuando nos centremos en las redes sociales veamos que va a haber una parte que es importante que podamos transmitir una parte o un punto personal, que no quiere decir privada, porque al final todo lo que tú cuelgas en las redes, aunque tengas el perfil privado que ya os adelanto que es una chorrada en el perfil privado porque es que entonces no lo tengas, al final eso es un expositor con lo que debe haber un porcentaje de información que sea sobre todo profesional, el 80% de información que subas a tus redes sociales a nivel de comunicación tiene que ser profesional porque es lo que te va a dar autoridad como profesional y el 20% tiene que tener relación más con tus valores tus aficiones, tus hobbies, aquella parte un poquito más que va a hacer que generes un poquito de empatía y de confianza con ese cliente con el que te va a querer contactar, ¿vale? Entonces al final tenemos que entender que como la gente nos busca a nosotros somos nosotros mismos hechos producto o hechos servicio, por decirlo de alguna forma, sin frivolizar, ¿eh? porque al final es la parte humana la que marca la diferencia y es por eso que luego insistiré bastante que el hecho de colgarnos en redes haciendo ejercicios pues carece un poco de sentido porque al final ¿a quién estamos ayudando? Explicando un ejercicio, no estamos ayudando a nadie, a menos que lo planteemos desde un punto de vista estratégico y desde un punto de vista estratégico significa que cada publicación debe tener un sentido, ¿qué es lo que yo quiero conseguir en esa publicación? Autoridad, más seguidores que me compartan, más likes que me comenten para tener un mayor conocimiento sobre mi cliente, entonces según tu objetivo estratégico así deberá ser el tipo de publicación que hagas luego os daré cuatro o cinco truquitos por si os pueden servir, ¿vale? la marca personal, ¿qué tengo que poner? ¿mi foto o un logo? a ver, la marca personal eres tú, si tienes una imagen corporativa o un logo está bien pero al final con quien contactas es con la persona entonces a nivel de foto de perfil, si vamos a centrar todo en una marca personal con un nombre y un apellido yo si entro a la web de, antes he leído Georgina, no sé cuál es el apellido me perdonas, pero imagínate Georgina o Ana Pomares que se ha conectado antes pues si yo estoy siguiendo a Ana Pomares y yo me voy a la web de Ana Pomares lo primero que me gustaría ver es Ana Pomares pues yo he visto webs que abro y de repente veo unas bambas digo, ¿pero qué me estás contando? o una espalda, o una nuca, o alguien así diciendo CrossFit es que si una marca personal está bajo tu nombre lo primero que tenemos que hacer es transmitir nuestra imagen con independencia de nuestro físico si estamos más orgullosos, menos orgullosos al final la gente va a confiar en ti por esa generación que tú estás dando de contenido de solución de problemas y esa afinidad que va a tener contigo entonces la marca personal debería estar centrada en tu imagen y a poder ser debería estar centrada en tu nombre ¿vale? nombre y apellido si tu nombre y apellido es muy común entonces sí que tienes la opción de ponerte como un seudónimo pero en tal caso mi recomendación sería que os vayáis a una web que se llama Namecheck Namecheck, como de chequear nombre ¿vale? va en inglés tengo y entonces cuando pongas Namecheck ahí hay un buscador y tú pones tu nombre y apellido y ahí te va a salir todo lo que hay disponible a tu nombre que a lo mejor te das de cruce porque dices, madre mía, no hay nada no puedo coger el dominio no puedo coger Linkedin pero puedo coger Instagram entonces lo ideal sería utilizar el mismo nombre en todas las redes sociales y en todos los canales de comunicación porque si no la gente se lía o sea, de repente en un sitio te llamas ahora lo digo para una chica que le he hecho la marca ahora Rosa Fernández, que es un amor lo digo con todo su consentimiento y su marca es Disfruta tu Periné su web es, o sea, o unificamos o ella sabrá que su marca es Disfruta tu Periné pero si no utilizas tu nombre y apellido entonces no lo utilices en ningún sitio porque vas a liar ¿vale? tener como una especie de seudónimo está bien, pero sobre todo siempre y cuando tu web esté bajo ese mismo nombre ¿vale? es muy importante trabajarla he puesto imprescindible ahora me parece que más que nunca trabajarla si eres autónomo o freelance pero incluso me parece muy interesante trabajarla aunque estés trabajando para terceros trabajas en un club, en un gimnasio en un centro de fisioterapia trabajes donde trabajes el poder de arrastre que tienes como marca personal es muy importante si hoy trabajas en este centro perfecto y si mañana trabajas en el otro como marca personal es probable que los arrastres hay mucha gente que cuando empieza a trabajar su marca personal tiene un poquito de miedo porque es que trabajo en el gimnasio y claro, a veces se enteran que estoy colgando algo en Instagram y parece que me los llevo para mí digo, es que ese no es tu objetivo tu objetivo no es colgar algo en Instagram para que te contacten y te los lleves a entrenar a un par que tu objetivo es colgar algo en Instagram que les ayude y los atraiga y una vez los atraigas tú ya les dirás dónde van a ir a trabajar contigo que supongo y por ética profesional debería ser en el centro en el que estás trabajando ¿vale? el crecimiento como marca personal es mucho más rápido que como marca empresarial y si no os daréis cuenta que nosotros mismos tal y como actuamos cuando vemos un logo y cuando vemos que detrás no hay caras no hay personas en las publicaciones nos solemos echar un poquito más para atrás porque nos da la percepción de que es algo muy grande y algo muy frío entonces si eres freelance y autónomo sobre todo es mucho más fácil que el crecimiento como marca personal sea muchísimo más rápido sin embargo como marca empresarial tú sabes que lo vas a poder desligar un poquito de tu imagen vas a poder vas a poder poner un logo y de cara a crecer va a ser bastante más fácil que a lo mejor tú puedas luego pues vender esa empresa o montar otra cosa o montar varias líneas la línea actual que se lleva es crear una marca personal tan grande que bajo ella puedas crear diferentes submarcas o diferentes tipos de no digo de servicios porque uno en sí mismo ya tiene diferentes servicios pero sobre todo diferentes submarcas de manera que si algo no te funciona no pasa nada se elimina y tu marca no aparece embrutecida ¿vale? vale cuando trabajas a marca personal es que me da miedo colgar cosas porque claro y si la gente me pone o me deja de poner bueno si das el paso hay que untarse resbalina porque hay que ser suficientemente primero saber qué formación tienes saber hasta dónde puedes hablar y qué es lo que tienes que decir y a partir de aquí pues si te salen defensores y detractores es normal de hecho cuanto más te posiciones más fácil será pues que despiertes a estos dos extremos en cualquier caso si cuando empezamos a comunicar en nuestras redes sociales vamos siguiendo la tónica que sigue todo el mundo va a ser muy difícil que la gente pues contacte con nosotros vale entonces sí que tenéis que estar preparados que cuanta más exposición hagáis pues suele ser más fácil que haya gente que le guste y gente que no le guste también otra cosa os digo respecto que le pasó a una cliente ayer que trabaja con unos médicos recibieron una crítica un comentario muy negativo dentro de sus redes sociales los comentarios negativos mi recomendación siempre es no borrarlos porque al final bueno ese sería el camino fácil entonces vamos a intentar solucionar el problema por la misma vía que el cliente me ha escrito y si es un tema muy complejo como en este caso era un caso médico de ginecología muy complejo lo ideal es intentar responder a la persona en público sin borrar el comentario y llevártelo a privado para intentar solucionar pues el descontento o el problema que haya habido pero intentar tampoco poner demasiado foco en los comentarios malos porque a veces hay un comentario malo por 20 buenos y nos centramos como en querer gustar a la persona pues que no le gustamos pues si no te gustamos no pasa nada hay 50.000 fisios entrenadores y nutricionistas en el mundo y no pasa nada y hay sitio para todos entonces intentar centrarnos sobre todo en ayudar a aquellos con los que realmente hemos conectado ¿vale? ¿qué ventajas tiene trabajar nuestra marca personal? ganar autoridad y tener un poquito más de relevancia en nuestro sector si trabajamos bajo nuestro nombre trabajamos bajo nuestra imagen tenemos claro a quién vamos a ayudar que son cosas que vamos a ir viendo ahora y el contenido que vamos dando es un contenido de valor y cuando digo un contenido de valor digo un contenido que ayude a nuestro cliente potencial no un contenido que haga que yo sé yo sé más que mi competencia eso me da igual tienes que volcar un contenido que vaya a solucionar problemas a ese cliente potencial así poco a poco es como te vas a ir posicionando y ganando autoridad en el sector que no seguidores que es diferente ¿vale? darás un paso adelante a nivel de comunicación porque el hecho de saber quién eres qué ofreces a quién se le ofreces qué tipos de servicios tienes qué estrategia de comunicación tienes qué cosas a nivel puntual durante el año va a ser lanzado de forma gratuita para ganar visibilidad qué tipo de entrevistas a expertos vas a hacer todo eso va a hacer que tú tengas un plan de comunicación a nivel estratégico pues más o menos estructurado y la verdad que da mucha tranquilidad porque yo sé que hay mucha gente que a día de hoy sigue colgando cosas en Instagram pues porque ya que tiene abierta la cuenta hay que subir y a mí me parece súper estresante o sea me parece estresante desde el punto de vista que ya tenemos poco tiempo es un comercial perfecto y es un comercial gratuito esta red social pero claro si tú tienes una visión de un año dices pues durante este trimestre me interesa comunicar esto porque los voy a llevar a este servicio durante este trimestre voy a hacer un contenido dulce de valor porque no tengo intención de ofrecer nada durante este trimestre tengo que regalar algo porque es un mes malo porque es verano y aquí la gente pues está pensando en las cañitas y no tienen un euro en el bolsillo entonces según el mes del año en nuestro sector sabemos que funciona diferente y a nivel de comunicación pues así es como deberíamos ir un poquito asignando los contenidos según meses y según semanas ¿vale? puedes generar una entrada continua de clientes porque si conoces estrategias de captación de clientes el trabajo de marca personal te permite cada vez que tú quieres hacer un lanzamiento tener una serie de registros de leads un lead es un contacto de ese cliente de ese cliente potencial a cambio de algo gratuito entonces si tú dices este mes de enero es muy malo porque después de navidades es malísimo que la gente solo quiere rebajas y está siendo un duro perfecto es un mes ideal para regalar contenido y aumentar tu base de datos y luego con esa base de datos el mes de febrero que es un mes más bueno tienes que hacer algún tipo de comunicación que sea interesante para las personas que durante el mes de enero pues se han descargado un ebook tuyo de pues no sé las maravillas de calentar con el foam roller ¿no? por ejemplo lo que sea me estoy inventando el contenido vale aumentarás ingresos si consigues ser constante ¿por qué? precisamente por lo mismo porque en el momento o sea a mi clientes que a veces me dicen ayer me decía un chico Leti necesito facturar ya perfecto si necesitas facturar ya se genera se hace un lanzamiento de un servicio lo lanzas y facturas no sé cuánto o sea también los mentores que os digan gana 20.000 euros como entrenador personal diré no lo vas a ganar tú cobrándome a mí la formación esa que no tengo tan clara y si no me los devuelve o sea eso no es así pero sí que es verdad que haciendo un lanzamiento de un servicio concreto es relativamente fácil facturar si sabes pues a quién vas cuándo vas y si afinas bien con la promesa que le haces respecto al precio aquí es donde solemos tener el desajuste vale o nos pasamos o nos quedamos por debajo si nos quedamos por debajo esto es que no no debe ser bueno si nos quedamos por encima pues está por encima de mis posibilidades y no me puedo permitir este servicio entonces eso es lo que hay que ajustar un poquito si trabajas tu marca personal te puedes convertir en afiliado de otras marcas vale que es ser un afiliado de otras marcas pues lo que comúnmente se llama un comisionista vale sabéis pues no sé esta marca de proteínas y con mi código de descuento no sé qué entonces si aplicas el código la gente sabe que llega por ti y te pagan esa comisión o te dan urls que son direcciones electrónicas o sea direcciones web dijéramos y esa url es tu código de afiliado para si compras esto o si te suscribes a esto entonces realmente como marca personal era algo que yo hace un año y medio que tengo la mía bien trabajada y pensé que nunca me llegaría esto tengo cinco mil y pico seguidores en Instagram o sea realmente no es mucho es la única red social que trabajo con estrategia y soy afiliada de varias marcas o sea quiero decir cuidado con la afiliación porque sí que te puede llegar pero ahí sí que os diría que fuerais lo suficientemente éticos como para no dejaros deslumbrar por un montón de marcas que pueden venir ofreciendo pues Leti si llevas mis mallas no sé qué no sé cuántos y que a lo mejor no vaya con tus valores vale porque hay muchas marcas pues con las que si no comparto eso con todo el tiempo que te cuesta a ti tener tu marca y ganar autoridad pues al final puedes parecer un vendido y un comisionista de un montón de marcas vale entonces cuidado si tenéis afiliación porque al final algunos entrenadores o compañeros del sector parecen más el teletienda que entrenadores en sí vale podrás cobrar más por tus servicios porque realmente todos tenemos un techo en horas así que al final hay dos formas de llegar a más gente y de ganar más dinero vale una sería intentar tener más clientes sabiendo que pues va a haber una parte que la vamos a tener que digitalizar porque por unas no nos da y otra intentar ganar más dinero de la gente que ahora mismo tenemos y eso puede ser por dos vías porque tu servicio cada vez es mayor que ahí debería estar la clave o sea que tu servicio sea de una calidad cada vez más más buena para mí esa es la clave y luego lógicamente tener enlacito para darlo a conocer porque yo también conozco profesionales muy buenos con agendas vacías y profesionales un poquito más así con las agendas llenas entonces también hay que intentar tener el paquetito de regalo y enlacito bien hecho pero sí que te sirve que cada vez que vas creando un servicio y lo vas mejorando lógicamente ese servicio va a ir aumentando de valor y va a ir aumentando de valor porque vais a ser cada vez más especialistas en tratar ese tipo de caso concreto en ese tipo de cliente y eso va a hacer que un especialista suele estar siempre un punto más valorado ¿vale? y por último transmitir honestidad y transparencia por eso hay una parte de vuestra comunicación y de vuestras redes sociales en las que debéis comunicar lo que os gusta vuestros hobbies vuestras pasiones hilándolo un poco con vuestra profesión ¿vale? vale entonces como dice mi amigo Skully tu marca personal es tu mejor activo nunca la tenemos que olvidar porque es que ya tenemos una marca el problema es que muchas veces no la tenemos lo suficientemente bien trabajada como para saber qué es lo que queremos transmitir hacia afuera incluso ni siquiera cómo nos puede contactar la gente para que no sea tan frío que pues ya me escribirán por Instagram o ya me enviarán un mail o la gente que pone el contacto en su en su biografía de Instagram eso es una pérdida de caracteres porque hay una parte debajo que pone contactar y hay la parte que te puedes mandar un mensaje privado o sea en la biografía de Instagram que tenemos solo 150 caracteres y luego lo veremos invertir caracteres en poner el email pues es cuanto menos una pérdida de caracteres que si quieres lo haces pero es porque a lo mejor no tienes nada más que poner ahí que a lo mejor que te interesan unas palabras clave que igual es mejor que poner un email ¿vale? ¿cómo te sientes sin marca personal? sin marca personal te sientes un poquito a pagafuegos estamos en todo de hecho los que somos freelance estamos en todo yo el día del trabajador hice un reel os presento a mi equipo de trabajo y presenté a todo a la community manager a la contable a la que a la que me me hace toda la facturación a la que me a la que hace de mentora y era yo misma era todo y esto es lo que suele pasar con muchos de los profesionales entonces si a todo eso que tú tienes que llevar todo encima no le pones una estructura a nivel de comunicación cuando tienes un cliente no sabes muy bien cómo se cierra una venta porque está todo muy pensado si es que hay que seguir unos pasos y no lo sabes pues vamos un poquito tocando la campana si un día un cliente nos dice que sí nos va a contratar y en realidad pues si lo tienes muy fijo tú ya casi sabes si esa venta la vas a cerrar o no la gente cuando te contacta el cliente al final cuando te contacta el 80% de la venta ya está hecho ya ha mirado todo lo tuyo por las redes por Google y por todas partes entonces lo único que tienes que hacer ahí es escuchar trabajar con los cinco por qué es y por qué me has llamado y por qué crees que es tu momento y por qué te duele la espalda o lo que sea que le esté pasando y cuando esa misma persona se ha contestado ahí es cuando vamos y entonces ¿qué hacemos? tienes que dejar que la gente se responda porque generalmente nos preguntan por los servicios y vamos ya a avasallar vamos ya a decir los servicios que tenemos y lo que le recomendamos ¿vale? vamos entonces con los cinco puntos claves el esqueleto de nuestra marca personal el quién eres qué modelo de negocio tienes por qué estás cobrando el por qué tu historia y ahí vamos a ver que no tenemos competencia tenemos competidores pero es otra cosa el para qué tu propósito y el para quién sabiendo que este lo pongo el último que es el cliente pero debería estar en el centro de todo lo que pensemos que pasa ¿vale? esta mañana tenía una reunión con una amiga que tiene una oficina y dice Leti estoy pensando hacer un centro de coworking ¿qué te parece si hago aquí unos boxes unos no sé qué unos no sé cuántos? digo es que nos adelantamos a crear servicios y hacer cosas que ni siquiera sabemos si lo vamos a vender pues hay que crear un marketing ficticio hay que esperar se pone centro de coworking que vengan no se les va a alquilar hasta septiembre se escucha las necesidades si te están pidiendo boxes cerrados se hacen o sea tenemos que escuchar primero la demanda y luego crear el servicio como profesionales lo solemos hacer al revés nos gusta tanto nuestro trabajo que solemos crear el servicio y luego lo lanzamos para vender y el buen marketing es el que no necesita vender nada ¿vale? vamos con el quién eres para saber realmente quién eres como marca deberías un poco lo que hemos dicho centrarte en ti centrarte en tu nombre anotar tus valores perder ese miedo a exponerte sobre todo ganar seguridad es mucho más fácil que te diga que si un cliente si cuando tú le transmites en lo que le vas a ayudar te sientes seguro que en cuanto no lo haces nosotros cuando vamos al médico nunca dudamos nunca dudamos que lo que nos va a decir es correcto ¿no? primero porque los médicos tienen una autoridad y segundo porque el médico acertará o no pero generalmente está todo súper dosificado así que ahí no cabe duda y eso nos da seguridad nosotros entre que en nuestro sector somos muchos hay un poquito un poquito de todo a veces no está todo igual de regulado si encima te plantas delante de una persona y cuando te transmite sus servicios no lo hace con seguridad pues es cuando viene déjame que lo consulte pues miraré si puedo por horario o ya la sesión de la semana que viene ya te confirmo y todas estas objeciones y excusas que nos pone el cliente pues simplemente porque no acaba de estar convencido ¿vale? vale os invito a hacer un ejercicio que no lo vamos a hacer ahora pero cuando acabemos la charla lo podéis hacer que si ahora mismo queréis saber los que tengáis redes sociales os lo diría de hacer en cualquier red pero mi recomendación es que sea si tenéis Instagram en Instagram Stories para que la gente que lo vea pues en esas 24 horas tenga respuestas y porque la gente que os escribe ahí vosotros sabéis la identidad pero el resto de vuestra audiencia no entonces es un poco más privado ¿vale? ponéis una foto vuestra en Stories y le pedís en el formato pregunta que os describan tres adjetivos seguro esos inputs que vais recibiendo eso es lo que ahora mismo estáis transmitiendo hacia afuera una opción es que lo hagáis desde Instagram Stories y otra opción sería que hagáis directamente un post una publicación alguna publicación con una foto tuya y debajo pon estoy haciendo un ejercicio y me encantaría saber con qué tres adjetivos me describirías con lo que estás viendo en mi perfil porque se supone que hay gente que te sigue ¿vale? y vais a quedaros bastante alucinados porque muchas veces no es bien bien como vosotros os sentís ¿vale? este ejercicio os lo invito a hacer para saber la percepción que tiene la audiencia desde fuera y luego os invito a que lo hagáis con vuestro entorno más cercano que se lo pidáis también pues a vuestra pareja marido a vuestros hijos a vuestros padres porque a veces en el ambiente familiar nos comportamos de una forma y en el ambiente profesional nos comportamos de otra y en las redes sociales de otra yo he hablado con gente que es mucho mejor así así a través de pantalla porque yo todos mis clientes los hago a través de pantalla que en las redes sociales digo pero porque o sea porque eres un palo ¿qué te pasa? si eres un tío amoroso si sabes hablar normal si gesticulas estás perdiendo el 80% de la comunicación por no gesticular por no moderar la voz ya bueno no y se ponen a hacer carruseles y diseños de contenido entonces eso está bien esa información que sepas que esa información la gente se la va a guardar y tú luego vas a decir yo publico información súper buena de valor y no me contacta nadie claro es que me gustaría hablar con una persona y me gustaría saber que con quien hablo es lo más parecido a ti posible cuando la gente responda os llega a pedir una primera llamada una cita un email lo que sea para saber cómo le podéis ayudar y os diga ostras tengo la sensación que te conozco de toda la vida y solamente te ha conocido por Instagram ahí vamos muy bien encaminados porque es lo más cercano a lo que tenemos que hacer como trabajo de marca personal ¿vale? segundo punto después de saber quién somos tenemos que saber qué hacemos por qué estamos cobrando qué es lo que estamos o sea por qué nos están pagando tenemos que saber que nosotros como profesionales del fitness y de la salud tanto si somos entrenadores como fisioterapeutas como nutricionistas que es básicamente a los tres grandes bloques que voy yo he hecho algún psicólogo pero mi grosso está más aquí fundamentalmente lo que ofrecemos son soluciones en relación a la salud que tienen que van ganando valor a medida que tenemos más conocimiento y más experiencia ¿vale? tenemos que poner nosotros primero eso en valor porque muchas veces lo que hacemos es un rastreo de la competencia y decimos si está cobrando aquel entre 40 y 50 pues yo que sé cobraría yo también entre 40 y 50 o no porque aquel pues no sé por decirte es que ha hecho lleva un año en el sector ha hecho un curso de X meses es que no puede ser lo mismo y tú si lo haces así eres tú mismo que te estás poniendo ese nivel entonces tenemos que saber muy bien cuál va a ser el valor que le vamos a dar a nuestros servicios y después de ese valor va a venir el precio el valor siempre debe ser superior al precio que el cliente va a pagar debe percibir que recibe más y mejor que lo por lo que va a pagar ¿vale? tenemos que saber cómo trabajamos qué metodología de trabajo tenemos nosotros le tenemos que prometer a una persona que nos llega en este punto A que normalmente son puntos de dolor puntos de dolor de soledad incertidumbre me encuentro mal no me siento bien con mi cuerpo lo que sea que le pase y le tenemos que ofrecer mediante nuestro servicio el punto de placer el punto B entonces lo que nosotros los tipos de servicios que nosotros creemos dos, tres, cuatro no recomiendo más de cuatro tienen que hacer que ese cliente cuando se me ponga adelante le tengo que rescatar de su punto de dolor y transmitirle que mediante la metodología de trabajo que tengo estructurada lo voy a llevar al punto B y cuando hablo de metodología de trabajo no hablo de que vamos a inventar ni el hit ni los hipopresivos hablo de que tienes una forma estructurada de trabajar yo por ejemplo he registrado el método Skully de mi calavera ¿por qué? porque tengo una forma muy estructurada de trabajar la marca personal con lo cual voy siguiendo unas fases sé perfectamente lo que le va a pasar a la gente las cuatro primeras sesiones es una locura van como súper emocionados pero están cada vez más liados a partir de la cuarta lo ven todo claro empieza la comunicación entonces cuando tienes una estructura muy clara de trabajo primero a vosotros os da tranquilidad os da seguridad y al cliente ni te cuento y yo le prometo que le llevo del punto A al punto B entonces ahí es donde os tenéis que centrar si como oficios o como entrenadores la gente viene con un objetivo generalmente en los occidentales vamos con un objetivo muy de resultados ¿en cuánto tiempo cuántas sesiones crees que me voy a recuperar del ligamento cruzado pero ¿y cuántos meses crees que necesito para perder 5 kilos? somos así muy a resultados entonces sabemos que el cliente se comunica así pero nosotros lo tenemos que coger aquí y decirle mira vamos a dejar pasar este tiempo y tú vas a ir de aquí hasta aquí y ahora vamos a ver con qué tipo de servicios tú vas a poder escoger en función de tu implicación que puedas tener si tienes más o menos sesiones conmigo en función de tu tiempo y en función de tu bolsillo pero eso ya es una opción del cliente ¿vale? pero sí que tenemos que intentar mantener una estructura muy clara de trabajo porque eso te va a permitir también tener los pilares de comunicación y de tipos de contenido que tú luego vas a transmitir en tus redes sociales lo que os decía yo trabajo en cuatro fases hay una fase que es la fase de autoconocimiento no sé qué pues de aquí voy a sacar contenido para mis redes hay otra fase que tiene más que ver con el cliente hay otra fase que tiene más que ver que tiene más que ver con la parte de comunicación hay otra fase que tiene más que ver con solo con Instagram entonces de cada una de las fases voy dejando pedacitos en mis redes sociales de manera que siempre estoy hablando de marca personal y mi metodología me hace nunca tener que pensar qué voy a publicar hoy ¿vale? entonces cuando digo estructura de trabajo también me gustaría que pensáramos si le podemos dar una forma a esta estructura de trabajo o sea si el cliente entra en un estado aquí menos dos y yo le digo mira con mi metodología de trabajo va a ser increchento y cada vez vas a estar mejor con lo cual voy a tener una metodología un poquito más lineal ascendente si tú dices bueno vamos a trabajar esta parte y mi metodología va a ser circular porque cuando llegues a este punto pues ya es como una parte un poquito más holística vamos a ir ya todo el rato pues trabajando esta fase esta fase esta fase pero va a tener esta forma o si va a ser mira primero tenemos que establecer unas bases luego vamos a trabajar aquí y luego vamos a ir a la parte más de rendimiento pues si va a ser en pirámide ascendente o sea intentar pensar que la metodología de trabajo tiene que incluir todo el conocimiento que vosotros tenéis ¿vale? en mi método de trabajo tiene que haber conocimiento de si he hecho pues yo que sé hipopresivo si hago HIIT si hago Pilates si hago posparto si hago o sea todo tu conocimiento está ahí pero si tú ofreces clases posparto y ofreces clases de Pilates estamos compitiendo con todos los que están en el mercado haciendo lo mismo tenemos que centrar nuestro valor en nuestro método de trabajo no en el nombre de metodologías que han creado otros ¿vale? y todo lo que tenéis las cosas que tenéis ahora mismo que ofrecer si tenéis ebooks si tenéis guías si tenéis sesiones online si tenéis planes de entrenamiento si tenéis si organizáis talleres si organizáis formaciones si tenéis productos que son productos digitales productos que no dependen de vosotros 0% en tiempo ¿vale? vale aquí mi siguiente ejercicio que os propongo siempre que veis a Skully es que nos propone algo ¿vale? es haceros una lista de los servicios que ahora mismo tenéis en cartera o sea cuando os viene un cliente que le ofrecéis y que me digáis que incluye cada servicio para que vosotros me digáis si tenéis claro lo que el cliente puede escoger o no ¿vale? me explico si yo voy y digo por ejemplo me voy a ir a tomar algo a un bar ¿vale? me voy a ir a tomar algo a un bar y digo ahora no sé si tomarme un café un agua o una cerveza no tiene nada que ver ¿no? sin embargo yo no tiene nada que ver y diré oye pues el café pues yo normalmente me lo tomo a tal hora el agua no sé qué y la cerveza pues más para el aperitivo perfecto si yo voy a un bar y sé que me voy a tomar un café pues ahora no puede ser corto puede ser largo puede ser con un poquito de leche pero es todo dentro de lo mismo cuando tus diferentes servicios se parecen demasiado el cliente no tiene la capacidad de elegir seguramente esa venta no la vas a hacer ¿vale? ahí no vas a cerrar al cliente tienen que ser servicios al menos tres completamente diferenciados uno que sea el de más high ticket dijéramos el que tiene más cercanía e implicación por tu parte en tiempo ¿vale? porque tu conocimiento es el que es es el mismo para todos el servicio medio que el servicio medio tiene que tener una implicación media de tiempo y el servicio de coste más bajo que es el que debería tener implicación poca o cero que aquí es donde solemos tener los servicios que tienen un poquito más de digitalización o estos infoproductos ¿vale? de manera que tú puedes entrenar conmigo comprando un plan online y compras ahí por eso los puedes comprar pues a los precios que se venden ¿vale? tú puedes tener aquí pues un plan de dos meses conmigo ¿vale? o tú puedes tener aquí un plan anual con acompañamiento en el que además vas a trabajar con un nutricionista que es compañero mío un plan más completo pero que no haya duda de un servicio al otro si el cliente duda cuando como cuando veo un gimnasio y me ponen diez tarifas pues probablemente no va a saber lo que tiene que escoger ¿vale? y luego dentro de esos servicios que tengas a ver si puedes saber cuál es el servicio que tú recomiendas más por encima de todos deberías tener un servicio estrella el servicio estrella es el que más te van a contratar y el servicio estrella es el que te va a hacer más especialista para mí personalmente cuál creo que debería ser vuestro servicio estrella el que la gente consiguiera más resultados muchas veces el servicio estrella no es el más caro ¿vale? mi servicio estrella no es el más caro por ejemplo pero sí que es el que la gente tiene más resultados ¿vale? entonces deberíais establecer que a veces el servicio estrella es el más caro y no tiene por qué ser así o sea si tú crees que el plan de dos meses es un plan muy de choque a la gente le funciona muy bien pues mételos ahí y luego los puedes mover de un sitio a otro ¿vale? vale ¿por qué lo haces? es aquí donde tenemos que pensar que no tenemos competencia ¿por qué? porque todos tenemos un conocimiento un expertise una historia una serie de vivencias hemos trabajado con diferentes tipos de clientes y eso hace que el bagaje que tenemos aunque tengamos la misma formación que otra persona nos haga completamente diferentes tenemos unos valores una forma de comunicar una forma de trato al cliente que va a hacer que marque una diferencia también con respecto a otro entonces tiene que haber una parte de nuestra historia que la tenemos que ir plasmando en nuestras redes sociales y que de hecho es lo que nos pasa a día de hoy cada vez que estamos con un cliente al lado cuando nos dicen vengo por ti vienen por ti porque dan por hecho para mí siempre que seas buen profesional para mí eso lo doy por hecho como que tienes el DNI ¿vale? a partir de aquí trabajamos la marca personal si ya no eres buen profesional pues ya tenemos un problema ¿vale? pero partiendo eso ya de buena base a partir de ahí el resto es solamente un trabajo más de comunicación ¿vale? y pensar cuál es tu objetivo ¿por qué quieres trabajar tu marca personal? ¿por qué quieres tener una mayor libertad horaria? pues porque te gustaría con menos tiempo tener mayor número de ingresos porque te gustaría lanzar otro tipo de servicios que pues ahora mismo donde estás trabajando no te lo puedes permitir por ese punto más tuyo propio de desarrollo personal y de reto personal al final cuando tengas claro esto deberías prepararte un elevator pitch de 30 segundos o un minuto donde quede claro lo que ayudas y a quién ayudas ¿vale? lo que ayudas y a quién ayudas y eso es muy importante cuando vayáis a encontraros con gente porque esto es lo que más utilizamos de hecho vuestra biografía de Instagram debería ser vuestro elevator pitch con 150 caracteres de los cuales seguro que quitamos unos 20 caracteres para cerrar con una llamada a la acción que ahora lo veremos o sea que cuando utilizamos la biografía para poner nuestro currículum estamos en una red equivocada en concreto en Instagram LinkedIn sí que va a ir así pero Instagram no va así la biografía no debería no es que no va tú pues a lo que te dé la gana ¿vale? pero no sería lo más óptimo ¿vale? vamos allá entonces para conocer tu historia ejercicio que nos propone Scully céntrate en tu formación conocimiento experiencia y casos de éxito de tus clientes ¿vale? o sea muchas veces las personas no te acaban de contratar porque piensan que lo que les está pasando les está pasando solo a ellas y esto ya no tiene solución o no veo yo las soluciones saber que hay otras personas que han pasado por el mismo proceso y lo han conseguido les da mucha tranquilidad incluso si los puedes poner en contacto yo siempre que hay algún cliente nuevo le digo mira te paso varios instagrams por si los quieres mirar contactas con las personas que son clientes míos puedes ir a mi web hay referencias o sea a la gente le da mucha tranquilidad que tengáis prueba social ¿vale? vale ¿para qué lo haces? o sea en realidad ¿cuál es el legado que quieres dejar? ¿cómo quieres que se te recuerde? ahora estoy trabajando con un chico que tiene una marca personal muy curiosa porque él está centrado en los cristianos protestantes él tenía mucho miedo de poner el foco ahí porque es cristiano protestante y pues que los pastores no se le echaran encima entonces él el legado que quiere dejar está muy por encima de ayudar a la gente con el ejercicio está muy por encima de eso o sea le gustaría que el cristiano llegara a entender que su cuerpo es el templo que le ha regalado Dios y que lo tiene que cuidar como regalo que ha recibido ¿entendéis? o sea la parte del legado vendría a ser como esta parte un poquito más utópica utópica que nos gustaría que nos recordaran como marca personal ¿vale? entonces muchas veces aquí os doy un tip para que vuestro legado sea potente que es compartir conocimiento en vuestras redes sociales y me permito aquí referirme a Pris Torrado que ella comparte un contenido súper potente en redes sociales lo regala y muchas veces nos da miedo nos da miedo compartir pero decimos van a mirar y me lo van a copiar ¿qué más da? pero si es fantástico o sea generosidad no os preocupéis porque siempre va a haber alguien que os va a copiar de hecho seguramente vosotros a lo mejor sin saber os estáis copiando a alguien porque no estamos inventando ni las palabras ni nada y la sensación que tienes cuando subes algo miras de repente y dices Dios mío parece que hoy todo el mundo ha hablado de esto o sea esto es como cuando estás embarazada y ves un montón de embarazadas te quieres comprar una moto y solo ves motos pues pasa lo mismo quieres hablar de un tema y de repente te salta en Instagram toda la gente que habla de ese tema ¿vale? así que comparte contenido interesante ser responsable con lo que comunicas esto es un poco por lo que os decía antes el atrevimiento muchas veces en nuestro sector de ir dando ejercicios sin ningún tipo de pauta sin ningún tipo de dosis entonces el objetivo de tu marca personal no es dar ejercicios para que la otra gente pueda entrenar de forma gratuita siguiendo tus redes eso no es ser responsable pero contigo mismo eso es no poner en valor tu marca esto para empezar entonces que tengas algún tipo de contenido gratuito perfecto pero que se entienda que dar una serie un circuito de tres o cuatro ejercicios eso no os va a llevar a ningún sitio la gente se lo va a guardar y no se lo va a guardar y no lo va ni a volver a mirar mira lo que te digo ¿vale? entonces tiene que estar hecho con un poquito de cabeza y por último ¿para quién lo haces? o sea ¿quién es tu cliente ideal? realmente si puedes coger el cliente Diana al que vas a solucionarle ese problema ¿vale? cuando digo el cliente Diana no me refiero tanto a nivel demográfico es hombre, mujer, edad no me refiero tanto a la parte de clase social todos esos datos demográficos que los podéis tener claros o no sino que me refiero más a los problemas al psicocliente ¿cómo piensa ese cliente? ¿yo cómo puedo ayudar a una persona? imagínate he creado un programa de entrenamiento que va súper bien para combatir la celulitis y tú dices mi cliente Diana son todas las mujeres el 98% de las mujeres que tienen celulitis menos las que estamos aquí que pertenecemos al 2% claro entonces dices perfecto ¿el 98% es mi público objetivo? no para nada tu público objetivo será solamente el porcentaje de mujeres para las cuales la celulitis sea un problema entonces tenemos que diferenciar también entre los problemas internos y los problemas externos o sea tú ves un problema externo lo que te parece un problema externo pero a esa persona no le está afectando con lo cual aunque tú la veas con celulitis no te va a comprar entonces tenéis que ir a buscar mensajes un poquito más emocionales y un poquito más de cómo piensa ese cliente para la cual le es incómodo por vergüenza por autoestima pues por circulación o por lo que sea tener celulitis ¿vale? siempre ¿cómo vamos a estructurar nuestra comunicación en redes sociales o en lo que sea? os diría esto y os diría en un email y os diría en vuestra web y os diría en un post en un blog ¿vale? la primera parte del mensaje sería poner el problema ¿qué problema se supone que tú estás creyendo que tiene esa persona? pues te falta estructura en tus redes sociales te faltan ideas de contenido este es un problema muy común en mis clientes ¿no? vale preséntale una solución a esos problemas vale estructura cuatro bloques de contenido y pon cuatro áreas diferentes que tú controles perfecto le pongo la solución y luego le hago la llamada a la acción si quieres más información escríbeme por privado puedes visitar mi web o comparte o sea la llamada a la acción es al final la acción que tú quieres que haga la persona que lo acaba de leer o menciona en comentarios al amigo que le puede ayudar o escribe en comentarios qué problema te preocupa a ti y entonces también te va a permitir tener mucha información sobre ese cliente ¿vale? así que ejercicio que nos propone Skully para estructurar un contenido debo presentar primero la parte de problema luego la solución y luego la llamada a la acción ¿vale? entonces vamos por último ya con la parte de redes sociales nos vamos a centrar en Instagram y vamos a hacer un vistazo de pájaro para saber cuáles son las partes más importantes que tengo que tener en cuenta en mi Instagram primero tengo que saber en qué redes sociales tengo que estar tengo que estar en las redes sociales en las cuales creo que está mi cliente potencial es que mi cliente potencial está en Facebook en Instagram y en YouTube muy bien tú te quieres comprar tres perritos tú puedes dar de comer a los tres perritos tú los puedes sacar a pasear cómpratelos no es así céntrate en uno porque no es lo mismo uno que tres y no funciona igual estratégicamente una red que otra y que otra ¿vale? entonces al final yo siempre os recomiendo que si estáis en una y la tenéis bien bien trabajada va a ser muchísimo más fácil que os entren clientes por ahí aunque tengáis alguna que otra red abierta por si acaso pasaran estas cosas que nos pasan con los americanos que hoy existe mañana no existe luego se cae entonces hay que intentar tener esa red tener esa red viva tener alguna alternativa por si acaso y sobre todo tener una estrategia de quitar sacar los contactos de ahí o sea hay que intentar sacar los contactos como esto me van a cerrar la cuenta los contactos de las redes sociales ¿vale? o sea para tener ese contacto directo con el cliente que si mañana cierran Instagram o cierran Facebook o pasa lo que sea yo al menos tengo ya una base de datos de cliente potencial al que me pueda dirigir ¿vale? vale y ahí espera me pongo la pantalla al lado que si no nos puedo vale vale estáis viendo esta foto ¿no? vamos a hacer la revisión un poco de en una vista rápida qué cosas son importantes en nuestro Instagram vale pongo el ejemplo de mi pantallazo pero cada uno que se lo aplica el suyo vale veis que arriba está el nombre de usuario ¿no? en este caso yo utilizo mi propio nombre de usuario o sea mi propio nombre como nombre de usuario ¿vale? y ahora os diré un tip de esto luego está el nombre de marca en este caso yo ahora mismo tengo también ahora estoy haciendo una prueba esta semana si entráis ahora no tengo esto ¿vale? porque lo cambié ayer de hecho pues estoy haciendo una prueba y ahora os lo explico que tengo mi nombre apellido y luego las palabras clave por las que quiero que me encuentre ¿vale? la gente que busque más marca personal o sea yo tengo que tener o en el nombre de usuario o en el nombre de marca mis palabras clave que deberían incluir las palabras del sector ¿vale? yo esto lo he tenido hasta ayer ahora he puesto como primera palabra fitness y de hecho esta semana esta mañana me han entrado seguidores nuevos porque como Instagram está cambiando el algoritmo y la red está viva yo de vez en cuando voy cambiando para que me vaya cogiendo una nueva palabra pero siempre pensando en palabras que tengan que ver con tu sector ¿vale? entonces la gente que se ponga si por ejemplo tú te llamas Juan Pérez ¿vale? pues yo pondría aquí Juan Pérez entrenador personal porque la gente va a buscar por entrenador personal y luego los 150 caracteres que aparecen en la biografía deben ser caracteres en los que la gente entienda qué va a encontrar ahí o qué tipo de ayuda le vas a dar ahí ¿vale? a menos que en ese momento haya un lanzamiento concreto por ejemplo si quieres dejar de ser una marca blanca como entrenador personal nutricionista o fisioterapeuta ha llegado tu momento contáctame aquí no hago marcas a granel o algo así que es lo que tengo ahora porque yo cada X me aburro y voy cambiando la biografía ¿vale? entonces aquí era porque yo estaba lanzando un calendario que cree que es para organizar estratégicamente tus redes sociales bueno tu Instagram en concreto entonces en general en términos generales tu biografía debería incluir como en saltos de línea a quién ayudas y con qué le ayudas ¿vale? y cerrar con una llamada a la acción una llamada a la acción es la que nos lleva directamente a esa URL que veis debajo ¿vale? pues por ejemplo pide tu cita aquí reserva una sesión aquí ebook gratuito aquí lo que vosotros tengáis si tenéis un lead magnet que es lo que os he dicho antes dar un contenido gratuito a cambio de un email os recomiendo que lo pongáis aquí para que la gente al pinchar pueda dirigirse y te puede dejar el email a cambio de ese contenido ¿vale? vale aquí donde veis que pone link tree esto en realidad es un multi enlace pero Instagram únicamente os permite meter una dirección web con lo cual o metes directamente tu web cosa que no os recomiendo porque la gente entra a tu web imagínate que tú estás diciendo yo que sé que has escrito un artículo en el que das pues tres claves para mejorar tu postura mientras teletrabajas ¿vale? quiero que la gente quiero generar tráfico a mi web y que vayan allí y que vean las tres posturas que para mejorar mientras teletrabajas pero si tú aquí solamente pones tu dirección web yo ahora tengo que entrar a tu web y tengo que buscar dónde está eso que me dices no lo voy a hacer esto es como si te aparecen unos zapatos pinchas y te vas directamente a la web y tienes que buscar esos zapatos no lo vas a hacer por eso yo recomiendo siempre tener un multienlace hay linktree pero hay muchos más y ese multienlace os va a permitir tener diferentes urls desde las cuales puedes llevar a una persona pues a tu canal de youtube a un podcast que he grabado esta semana pues a mi web para que haga una acción a mi calendario que me reserve algo ¿vale? los puedes llevar a diferentes sitios luego tienes la parte de contacto como veis aquí hay una parte que podéis poner el nombre perdona el número de teléfono y el email por eso recomiendo quitarlo de aquí arriba porque nadie va a buscar apuntar o copiar y pegar salir de la aplicación del instagram y ponerlo así que no invirtáis caracteres ahí los highlights que son estas bolitas estas son las historias destacadas las historias destacadas os recomiendo que haya alguna que hable de vuestros servicios que haya alguna que hable de sobre vosotros que haya alguna que tenga testimoniales o prueba social de éxito o esto casos de éxito y si hay alguna o que hable de vuestra metodología o que hable de vuestros servicios a partir de aquí si queréis poner alguna más perfecto pero cuando hay muchas bolitas seamos realistas no las solemos mirar ¿vale? yo llevo las redes de un centro de estética y tenía 50.000 bolitas con un montón de productos digo es que esto no se lo va a mirar nadie o sea hay que ir o sea te lo digo como persona consumidora de cosas de estética o sea tratamiento facial perfecto tratamiento corporal perfecto solares pero muchas más cosas no pues aquí es un poco lo mismo ¿vale? incluso hay entrenadores que lo tienen como por grupos musculares o sea hay que corregir un poquito esto porque no es tanto dar entrenamientos como que hay una parte de valores una parte tuya pues de familia o de hobbies pues si te gusta viajar cosas que tengan que ver un poco contigo para que te conozcan un poquito más ¿vale? luego tenéis aquí la parte de pues el IGTV las etiquetas el muro el muro es lo primero IGTV son vídeos que se quedan ahí para más de un minuto las etiquetas aparece todas las publicaciones de otras personas que te han etiquetado y aquí no lo tenía pero ahora que me estoy volviendo una reelera está la parte de reels ¿vale? que entonces te aparece la etiqueta de reels y de hecho según la última versión que tengáis es probable que tengáis una parte que son libros o sea no todos los is Instagram están exactamente igual porque Instagram va actualizando la aplicación y va actualizando la aplicación en función del año en el que te abriste la cuenta entonces aunque tú tengas dos cuentas de Instagram yo tengo varias cuentas de Instagram ¿no? entonces aunque tenga lo mismo en una puedo poner música en Stories en la otra no porque el año en el que abrí las cuentas no era el mismo ¿vale? entonces muchas veces si os pasa esto no es que tengáis nada mal podéis actualizar la aplicación pero no están las funcionalidades en todas las cuentas igual ¿vale? uy perdón uy vale y ahora sí que va la parte de estrategia o sea lo más importante no es tanto qué contenido subo ¿vale? o qué formato sino primero qué quiero conseguir con esa publicación qué quiero conseguir ¿vale? qué estrategia tengo si tú quieres conseguir likes ya te lo digo ahora postureo máximo postureo máximo fotos de tu vida amigos tu familia tu marido esto le encanta a la gente la carnaza le encanta esos son likes ¿vale? tú quieres conseguir que la gente comente algo ponga algo en comentarios ahí lo ideal sería acabar tu publicación o si es un carrusel acabarla con una pregunta que genere debate o si no es un carrusel hacer una publicación en la que finalizas con una pregunta ya sea un vídeo o una CTA que tú hagas en un Reels lo que sea pero debes acabar con una pregunta que genere debate ¿vale? por ejemplo ponme en comentarios qué prefieres A o B pues te voy a presentar dos ejercicios de glúteos cuál te gusta más A o B algo así para generar y incitar a la gente a que comente les tienes que hacer partícipes ¿vale? si lo que quieres es que pinchen el avioncito y compartan tu publicación en historias ahí tienes que poner o sea yo ego mi público se identifica un montón contigo soy una mujer poderosa y de repente todas las mujeres poderosas empiezan a compartirlo en sus stories o el entrenador no es solamente los 50 euros que cobra por sesión y todos los entrenadores empiezan a compartir o sea tiene que ser un tipo de frase con el que tu audiencia se identifique eso te va a llevar a que la gente quiera pinchar al avioncito compartirlo en sus historias y eso va a hacer que llegues a la audiencia de esas personas con lo cual si estratégicamente quieres conseguir más seguidores durante un tiempo tienes que ir publicando frases con el que tu audiencia se identifique para que lo compartan lo vean otras personas que pueden ser también tu público objetivo les parece interesante van a tu perfil y te pueden empezar a seguir ¿vale? y por último el guardado el que la gente se lo guarde si tu intención es que la gente se lo guarde lo ideal sería poner contenido de valor contenido potente del que la gente aprenda ¿vale? entonces en función de tu objetivo con respecto a las interacciones ¿vale? pues ahí tendrás que subir un tipo de contenido u otro si tú lo que quieres es generar una estrategia para mandar a la gente a tu biografía y en tu biografía van a ir a ese link o ese multienlace a que hagan algo tienes que saber ¿vale? durante este trimestre ¿qué me interesa? pues me interesaría que si fueran a mi web a ver ese programa que he creado especial para las mujeres celulitis fuera celulitis stop muy bien pues todas las publicaciones el contenido tiene que ir en torno a esa temática y mi llamada a la acción tiene que ir al final a que se vayan a mi biografía a hacer esa acción porque si no lo hacemos un poquito sin sentido ¿vale? cosas importantes también aparte de la estrategia ¿qué es lo que os he dicho? la bio que esté optimizada la gente cuando llega a la biografía hay mucha gente que empieza a poner ahora se gasta dinero en publicidad en Instagram y no tiene su perfil optimizado o sea ni el contenido de las últimas 12 o 15 publicaciones es potente no es no es suficientemente bueno la biografía no está clara ahí no hay una llamada a la acción y no hay nada que hacer entonces optimizar la biografía el uso de los hashtags esto nos daría para una hora ¿eh? pero el uso de los hashtags es muy importante los hashtags son las etiquetas que ponéis en la parte de debajo en el copy de la publicación o bien en la parte del copy de la publicación o bien en el primer comentario aunque mi recomendación sería debajo del copy porque así en cualquier momento puedes editar tú de hecho o sea coges una publicación antigua entras ahora le das a editar añades dos hashtags más y probablemente te puede entrar algún like más porque Instagram lo vuelve a meter en el algoritmo ¿vale? porque has puesto una etiqueta nueva entonces pues una publicación de hace una semana es probable que si ahora las retocas y metes un hashtag más pues puedas tener alguna interacción más ¿vale? pero es interesante tener seleccionar bien los hashtags Instagram te deja hasta 30 ¿cuántos tienes que utilizar? pues si te deja 30 lo más cerca de 30 posible no hace falta que sean 30 pueden ser 28 pero cada etiqueta es una posibilidad más de que te vean ¿vale? y luego que esas etiquetas tengan que ver con tu sector y con lo que tú crees que el cliente va a buscar en lo que tú le puedes ayudar ¿vale? por ejemplo si eres fisioterapeuta pues debería haber primero deberías utilizar tu hashtag propio tu nombre de usuario ¿vale? para que todas ya aparezcan publicadas bajo esa etiqueta y luego algún hashtag genérico fisioterapia fisioterapia online fisioterapia online antidolor y luego pensar pues si si la gente normalmente estáis muy enfocados en temas de lumbalgia lordosis problemas de espalda baja pues ir buscando de hecho en la misma lupita de Instagram cada hashtag que pondráis os indicará qué cantidad de publicaciones están ahora mismo subidas bajo ese hashtag y tenéis que mezclar publicaciones genéricas que tienen mucho alcance y otras más cortitas más de menos alcance gracias si os tenéis que ir vale acabo acabo ¿eh? vale algo que está premiando muchísimo Instagram ahora los reels ¿vale? los reels no es entrar y hacer el payaso aunque yo que tengo un arquetipo de marca bastante bufón lo hago me gusta ponerme filtros de bueno cada uno tiene que expresar un poco como es entonces los reels no es otra cosa que vídeos cortitos en el que tú no das mucha información pero sí que les tienes que atraer y llamar a la acción ¿por qué? porque tú ni puedes hablar demasiado ni puedes poner muchísimo texto con lo cual como son pequeñitos mensajes tienes que buscar un título llamativo tres o cuatro mensajes de atracción y pedirles que sigan leyendo en la parte de debajo del copy de la publicación ¿vale? reels y EGTV que son los vídeos de más de un minuto siempre y cuando sean de contenido es en estos momentos lo que más está premiando Instagram esta charla que estoy dando a lo mejor de aquí dos meses no va a ser así porque el algoritmo de Instagram va cambiando cada equis ahora mismo esto es lo que hay ¿vale? y sobre todo que tengas una frecuencia lo suficientemente potente como para que vayas entrando siempre al algoritmo y vayas a ir ganando visibilidad si publicas dos veces a la semana y sabes que cada vez que publicas vas a llegar entre el 9 y el 13% de tus seguidores pues está reduciendo muchísimo las posibilidades de que te vean si publicas todos los días todos los días tengo la posibilidad de llegar al 9 entre el 9 y el 15% ¿vale? y ese 9% o ese 15% va a depender sobre todo de las interacciones que tenga tu audiencia contigo si interactúan mucho contigo o guardados o lo comparten o likes o comentan tu porcentaje va a estar más cerca del 15 que no del 9 ¿vale? pero sobre todo frecuencia y contenido de valor por encima que cantidad de contenido eso sí que os lo digo es mejor dos veces a la semana y que sean publicaciones buenas que poner cada día pues una foto haciendo una sentadilla ¿sabes lo que quiero decir? ¿vale? y ahora sí que paso a ronda de preguntas muchísimas gracias por vuestra atención espero que os haya sido interesante que aprovechemos estos ejercicios que nos ha propuesto Skully y que podamos ir haciendo algunas mejoras no solo en la parte de comunicación sino pensar en qué punto está nuestra marca personal para saber si la necesitamos profesionalizar más si necesitamos hacer un parón y reestructurarla o si a lo mejor nos sorprendemos y vamos súper bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!